Hoy en Close Up, uno de los cineastas jóvenes más consolidados y prometedores del cine americano hoy en día, Darren Aronofsky. Darren Aronofsky es un director, guionista y productor estadounidense nacido en Brooklyn. Proveniente de una familia judía de profesores, desde niño mostró una fuerte vocación por el cine, hecho que lo llevó a Harvard a estudiar antropología y animación, egresando con mención honorífica y cinematografía en el American Film Institute. Durante esa época realizó cortometrajes como Supermarket Sweep, Fortune Cookie y Proto-Zoo. Y a mediados de los noventas comienza a escribir su largometraje Pi, película que lo juntó nuevamente con un viejo compañero de la facultad, Sean Goulet, quien protagonizaría esta intriga psicológica de trazos surrealistas filmada en blanco y negro, con claras influencias de David Lynch que se convertiría con el tiempo en una obra de culto. Gracias a Scott Franklin pudo rodar la película y participó en el Festival Sundance, donde Aronofsky gana el premio de dirección, entre muchos otros. En los años siguientes, el cineasta intenta llevar a la pantalla grande la versión de Frank Miller de Batman, llamado Batman Year One, pero fracasa el proyecto y aceptan Batman Inicia de Christopher Nolan. Durante esas épocas, una amiga le propone leer el libro de un escritor llamado Hubert Selby Jr. El nombre del libro en cuestión era Requiem por un Sueño. Tanto le impacta el libro y tanto potencial BNL que se pone a trabajar en una adaptación para la pantalla grande de este drama urbano sobre adicciones que retrata duramente a la sociedad norteamericana de principios del siglo XXI. En el año 2000, la película se presentó en canes y fue ovacionada más de media hora. La siguiente película de Aronofsky no vería la luz hasta más de un lustro después, en el año 2006, fecha del estreno de La Fuente de la Vida. Con un presupuesto pequeño, después de tener problemas con el estudio y algunos actores que decidieron retirarse del proyecto, como Brad Pitt y Cate Blanchett, la película pasó con más pena que gloria por la taquilla mundial y esta vez no pudo contentar completamente a todo el mundo. El filme produjo una enorme división de opiniones, tanto en la crítica especializada como en el público. En el año 2008 presentó El luchador, su cuarto largometraje que obtuvo el león de oro del Festival de Venecia. La película está protagonizada por Mickey Rourke y Marisa Tomei y narra la vida de Randy Robinson, un antiguo campeón de lucha libre que se encuentra en el ocaso de su vida profesional. Con esta película Aronofsky volvería a conquistar a la crítica y se consolidaba como una realidad. Su último trabajo, Black Swan o El Cisne Negro, se estrenó en Estados Unidos el 1 de diciembre de 2010. La película, considerada un thriller psicológico, le valió a Natalie Portman un Oscar como Mejor Actriz, por el papel de Nina, una bailarina de ballet de una compañía en Nueva York. La habilidad de Aronofsky se vuelve a ser presente y esta cinta lo convertiría en un director que si bien es joven, se encuentra en plena madurez creativa. Su próximo proyecto a estrenarse es Noé, protagonizada por Russell Crowe, Anthony Hopkins y Jennifer Connelly, basada en el personaje bíblico, El Episodio del Arca y El Diluvio Universal. Tras las tensiones entre la Paramount y el director respecto al corte final de la película, esta se prevé que se estrene en marzo de 2014.